¿Qué es el Día del Héroe Formoseño? que entraron y se dio un combate dentro del cuartel donde lamentablemente uno de los fallecidos fue Mazzaferro. Y lo tenemos ahí en pantalla a Mazzaferro y tengo a la hermana de Mazzaferro, Alejandra, que tengo el gusto de conocerla personalmente. ¿Qué tal Alejandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me alegro de estar. A quien, con quien hemos compartido algunos talleres por Zoom, unos talleres que es súper dar y estuvo Alejandra también, pero ahora tengo la oportunidad de tenerla acá. Bienvenida Formose. Muchas gracias, también estoy muy agradecida por el programa y bueno, por esta oportunidad para poder esplayarme un poco sobre mi querido hermano. ¿Estuviste ayer en el cuartel? Sí, estuvimos a las 18 horas, que fue el acto central. Central. En algunos eventos que se hicieron, no participé, pero bueno, porque estábamos preparándonos también para un evento que se hizo hoy, un acto en el Museo Histórico. Creo que tenemos fotos, señor director, del Museo Histórico de hoy, del evento, así podemos enterarnos de... No, 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 fotos del Museo Histórico Lufara. Esto es de noticias. Sáltese, sáltese usted. Yo a lo mejor no seguí el protocolo. No, no, está bien. No, esta no es, pero no importa, déjala ahí. Déjala ahí, vole, vole, déjala ahí. ¿Era cuando eras chica? Claro, éramos... ¿Con tu hermano? Sí, sí, sí. ¿En dónde, en qué lugar? Bueno, nosotros somos, o sea, nacimos en Buenos Aires Capital, pero estuvimos viviendo en el barrio Ciudad Evita, que está en el partido de La Matanza, en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, era un poco también porque papá, que había sido también militar, estaba destinado en el 3 de Infantería de La Tablada, el famoso... Tu papá también fue militar. Sí. Hasta el grado de Teniente I. Sí. Y te imaginas, ¿no es cierto? Ese famoso regimiento que tuvo varios episodios, ¿no? Y toda una historia. Sí, sí, sí. Toda una historia para hablar. Sí, sí. Estamos hablando del año... Cuando se recibe tu hermano, ¿qué año fue? Él se recibe en el año 74, 1974. Ajá. El sable que le entregan, ¿quién se lo firma? El sable se lo entrega, lamentablemente Perón había fallecido, el general Perón, en el 1 de julio del 74. Bueno, como consecuencia lo firmó María Estela Martínez de Perón. A todos los egresados, marinos, aeronáuticos, es decir, todas las fuerzas, ¿no es cierto? Que se recibieron en ese año 74, fue entregado por María Estela Martínez de Perón. ¿Es designado en Formosa? No designado. A ver. Él elige este destino. ¿Elige Formosa por qué? Podríamos decir que había ya una predisposición, yo digo espiritual, para venir a esta zona del noreste argentino. Bueno, porque él tuvo la posibilidad esta de elegirlo, o incluso sus compañeros que había, uno de ellos me dice, ¿por qué no eligió irse al sur conmigo? Y bueno, él quiso venirse a esta región del país y había algo en su corazón que lo atraía venir para acá. Y cuando se da el ataque de Montoneros al cuartel, donde se da este enfrentamiento que para mí fue la gota planificada, porque creo que hubo inteligencia, es mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hubo una inteligencia superior, que Montoneros ya estaba infiltrado, que utilizaron esto para impedir que haya elecciones libres en la Argentina y dar el golpe de Estado. Sí, sí, sí. Porque esto fue el pretexto, diríamos ya, para decir, terminamos con la subversión, esto no va más, y dieron el golpe de Estado. Pero más allá de eso, que son especulaciones, ¿cómo te llega la noticia a vos y a tu familia de que tu hermano fallece acá en el cuartel? Bueno. Que es asesinado. Fue impactante, realmente impactante. Yo recuerdo que ese día fue, no sé por qué, estas cosas que, cuestiones que ya vuelvo a repetir, que tienen que ver con el espíritu, con las corazonadas, ¿no? Esa tarde habíamos pasado un mal día, mamá y yo. Como que presentían algo. Algo, una tristeza, una tristeza que inusitaba y no sabía por qué. Y entonces yo había ido con unos compañeros del colegio secundario, yo estaba en quinto año. Y así que lo que pasó fue que, estando en el cine, terminó la película y yo me sentí mal, me sentía triste. Y todavía estábamos viviendo en Capital, en Buenos Aires. Así que me bajé del, me bajé del subte y le dije a mis compañeros, mira, yo necesito ir caminando a casa, me voy, me voy. Bueno, llego a casa, mamá también estaba con el ánimo raro. Papá dice, las veo raras, bueno, las voy a llevar a comer algo. Fuimos a dar una vuelta y a tomar algo. Y a la noche, cuando llegamos, como una cuestión así rara, que empezamos allá de noche ya, y vemos que por la vereda de enfrente se encontraban dos personas que eran conocidas. Entonces, una era el mayor, el mayor era Queirolo, con un compañero, González, de apellido, militares, que los conocemos de otras reuniones, ¿no? Me llamó la atención porque iban, venían por la vereda de enfrente y digo, qué raro esto, ¿no? Bueno, este papá va a guardar el coche y yo digo, bueno, me voy a adelantar, subo al departamento, que estaba en un cabo piso, y a ver qué pasa, porque yo estaba con una compañera del secundario que se había quedado a dormir. Entonces, subo por el ascensor y mamá los saluda a estas personas y uno sube con ella. Bueno, yo me adelanto, hablo con mi compañera, y ella me dice, ay, mirá, Alejandra, pasa una cosa terrible, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Atacaron el regimiento de Formosa, hubo un ataque, pero enorme, hay muertos, hay enfermos. Y esa negación que uno tiene ante el ser querido, ¿no? Dije, ay, Ricardo, ¿cómo es de humanitario? Está auxiliando a los soldados a toda la situación. Ese fue mi pensamiento. ¿Y que me lo pensaste que haya sido tu hermano uno de los caídos? Claro, pero yo pensaba que no podía ser, me lo negaba, ¿no? Tu hermano. Así que cuando voy a abrir la puerta, que mamá subía en el ascensor con una de las personas que estaban ahí abajo, abro la puerta y la miro a mi mamá, nunca me voy a olvidar esa mirada, ¿no? Porque la mira y qué pasa. Y es Ricardo, me dice. A mí, es un impacto tan grande. Ese día fue como un golpe que me anestesió. Así que a partir de ahí fue todo, fue terrible, fue mi padre medio se descompuso, que llamara a la ambulancia porque él había tenido un infarto. Fue un impacto, un drama, un drama, ¿no? Que bueno, lo fuimos llevando a través del tiempo con estoicismo, viniendo a Formosa para visitar. Pero bueno, la vida se encarga de que yo, siendo la menor de la familia, tuve la oportunidad un poco de ser más analista de la situación, salirme del drama a pesar de mi dolor, ¿no es cierto?, de mi pérdida. Incluso, es más, yo me tuve que olvidar de mi situación personal para afrontar a mis padres que estaban desbastados. Claro. Porque, claro, mi hermano, hermano mayor, dos años, somos una familia tradicional, ¿viste?, así muy, éramos una familia tradicional. Y él era el varón, el primogénito, todo esto, ¿viste? Sí, sí. Y que, entonces, con el tiempo, cuando la figura de él no está, yo me vi como casi obligada a sostener a mi familia y ocupar ese lugar de sostén. Pero en algún momento uno se desarma. ¿Pudiste procesar lo tuyo? Sí, sí, claro, claro. Ahora, cuando procesás lo tuyo, mataron a tu hermano, ¿sí?, en democracia, porque estábamos en democracia. Sí, sí, sí. La toma del cuartel se dio en democracia. Sí, sí. Por un grupo que tomó, decidió tomar las armas y vino por más armas, diríamos, al cuartel. Sí, sí, sí. Y entró como entró. Bueno, ya conocemos la historia. Ahora, cuando vos procesás la muerte de tu hermano, ¿no te genera así como bronca, odio, resentimiento? Sí, sí. El dolor va acompañado, aparte de la pérdida del ser querido, va acompañado con un interrogante que está cargado emotivamente de bronca, ¿no? ¿De bronca? De bronca, de pérdida, porque era mi hermano. O sea, uno el apego, no lo elabora, y más siendo un adolescente yo, ¿no? Así que, bueno, pero me tomé el tiempo y el trabajo de poder ir analizando. O sea, por un lado pude separar lo que era la bronca, mi situación, la pérdida, y por otro lado, objetivamente, qué es lo que había pasado, ¿no? ¿Qué pasaba en ese contexto, en ese país, en ese momento? Claro, 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 claro. Uno iba creciendo, desarrollándose, iba preguntándose cosas. Y iban apareciendo también testimonios de otras personas, y preguntas también de amigos, y eso se iba conformando una situación de lo que había pasado, ¿no? Con el tiempo me fui preguntando, pobre mi hermano, cuando lo fuimos a visitar, en esos cinco meses, porque él se recibió enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. O sea, siete meses de carrera, agosto, ocho, nueve, de subteniente, ¿no? Y cuando lo fuimos a visitar, y nos preguntaban, él me decía, ¿ves ese soldadito que está allá? Es subversivo. Mamá, mamá, una mujer, mamá de casa y docente. Sí, sí, sí. Estaba en el regimiento un subversivo. Ya todos lo tenían catalogado. Sí, 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 sabían. Entonces, la pregunta es esta. Pero, preguntas sencillas y que tienen que ver con el sentido común. Tienen que abrir la puerta para que ingresen las camionetas con los montoneros. Claro, porque él fue el informante de todo esto, ¿no? El informante, claro, claro. Uno se pregunta, preguntas sencillas, ¿no? Con sentido común que la gente tiene. Pero, ¿qué hacía un soldado que había venido en el mes de mayo, trasladado a Formosa de Santa Fe, con estos antecedentes? ¿Podemos ser tan ingenuos de pensar? Y si tu hermano sabía. Sí, y yo mamá le preguntaba. Era uno de los subversivos. Claro. Si él sabía, para arriba, todos sabían o no. Por supuesto. Pero, lógicamente, ¿no es cierto? No podemos ser tan ingenuos de pensar que... Si fue trasladado, alguien lo trasladó a él. Claro, claro. Alguien al responsable, ¿no? Porque ese... Entonces, las preguntas son, ¿pero qué hace mamá? Mamá le dice, pero sáquenlo, trata de sacarlo de acá. Pero mamá, le decía a él, pobre, él era tan humano, los quería tanto a sus soldados. Si tenemos que tratar, si él tiene ideas raras, tenemos que tratar de que cambie. De convencerlo. Dos, fíjate, los distintos pensamientos, porque él, por un lado, tratando de, qué sé yo, de que la persona cambie con sus ideales, y esta otra persona... Lo que venía a pensar que, claro, que era parte de todo un operativo que iba a terminar como terminó y terminó con su vida también. Exactamente. Y también, pero dos jóvenes que tal vez tengan sus ideales por sus lados, ¿no es cierto? De distinta naturaleza, pero ideales al fin, jóvenes de la misma edad, tal vez. Y bueno, así que toda una juventud... Ahora, vos me estás diciendo, eran jóvenes, esa juventud, mismo esa juventud violenta, porque es una juventud violenta. Sí, sí, sí. Veintipico de año, dieciocho, los soldaditos de dieciocho años. También, sí. Es que eran hijos de trabajadores. Los que vinieron en la camioneta, en las camionetas de Montonero, también eran jóvenes. Tal vez con ideales, qué sé yo, pero violentos. Sí. Cuando acabas de llegar al programa, yo te mostraba jóvenes violentos, convocando a matar, asesinar y a quemar. ¿Qué sentís? Yo siento que esto está manejado desde otro lugar, porque la juventud, por ser ideal, por esa misma vigor que tiene por... Yo digo que hay cuestiones que están manejadas desde otro lugar para justamente generar esta famosa división de la que estamos sufriendo todavía como consecuencia del siglo XX, un siglo XX violento, no solo en nuestro país, ya que vos hablabas de la geopolítica. Así es, así es. Entonces, este... Las grandes guerras que fueron en el siglo XX. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas las... Las bombas atómicas cayeron en el siglo XX. Vietnam, todo lo que fue, juventud allá también. Claro. Y bueno, yo no me voy a olvidar de... Hablando del siglo pasado, en el tercer... La tercera etapa del siglo pasado, en la década del 70, esto porque uno se informa y lee, ¿no? Sí, sí, sí. Este... En Davos, existió en el año 73, la reunión de Rockefeller, hablando de geopolítica e impartiendo... Distribuyendo el mundo. Claro, repartiéndoselo ya. Claro. Ahora, esto no llega a esto a través de las noticias y estas cosas. Ni nuestros dirigentes políticos y periodistas estudian y se informan sobre esto, lamentablemente. Exactamente. Por eso estamos como estamos. Exactamente, ¿no es cierto? Así es, así es. Así que la educación tiene mucho que ver con esto. Alejandra, una última pregunta. Tu hermano... Yo no sé si el señor director tiene un recorte de diario donde se ve el entierro de Mazasferro en la Chacarita. Estaba... Ahí está. Mantienen el toque de queda, bueno, y ahí se ve los familiares y amigos... Sí, 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 contame. La del medio soy yo, justamente. La del medio soy vos, atrás se ve a Videla, sí, que Videla fue acompañando los restos de tu hermano. Tu hermano fue retirado de la Chacarita. ¿Vos lo sacaste? Y sí, porque uno va haciendo un proceso de maduración con todas estas cosas y yo el año pasado tomé la decisión de sacarlo de ese panteón militar oscuro, para mí hasta tétrico, ¿no? O sea, en el tercer subsuelo hoy hablaba con una amiga de Ricardo, de acá, Formosa, que quién sabe, no sé si se hubiesen terminado casando estos chicos, porque habían sido una relación incipiente, ¿no? Entonces, hablando con Mari Fallé, ella me decía, yo tuve que ir a Buenos Aires por una gestión y me acompañó un primo para ir a Chacarita, para ir a saludar los restos de Ricardo. Cuando yo le dije que estaba en el tercer subsuelo, digo, pero qué tétrico esto, por favor, allá viene el... Y yo fue todo un proceso esto, ¿no? Así que el año pasado tomé la decisión y digo, lo saco de ahí porque... Y así fue, así fue, me ocupé y dije, Ricardo había decidido su destino, venir a vivir a Formosa. Había algo que lo empujaba a venir acá y convivir con... Aparte, él hablaba de sus soldados como hermanos, todos eran de la década del 54. Los soldados y él compartían esa misma clase, o sea que hasta había bromas y cosas, yo lo he acompañado visitas acá, a donde vivían los soldados en el campo. Ahora, lo sacaste de Chacarita porque estaba en un panteón... Un panteón militar, claro, muy... Claro, ya el año pasado eran los 46 años y yo dije, no, Ricardo, vos tenés que ser libre, vos tenés que estar, tu alma tiene que estar donde vos elegiste para entregar tu vida. Lo tengo ahora en mi poder en Merlo San Luis, pero estoy ahora, me he encontrado con Carlitos Sanabria, que es el hijo del sargento, primero que falleció en aquel momento. Y él se enteró de esta situación y me dice, hoy, ayer me vio en el acto del regimiento, me dice, Alejandra, tenemos que hablar y tenemos que organizarnos porque yo quiero hacer lo mismo con papá. Y quiero traerlo también para acá, seguramente está en algún... Claro, porque seguramente está en el interior de la provincia. Contame, Alejandra, vos me decías, yo sentí, presentí la muerte de tu hermano con tu mamá ese día. ¿Vos presentís, sentís que tu hermano desearía estar enterrado aquí en esta tierra que él eligió venir y morir aquí? Yo siento eso, mi corazón me dice eso, porque él acá fue libre, amó a la gente, aparte era feliz, estaba feliz, era un chico alegre, hacía poesía sobre despertar, el despuntar del sol. Yo tengo poemas de él. Vos recorriste estos días las calles de Formosa. Sí. Hablaste y viste que todo el mundo sabe quién es Mazzaferro. Sí, tuve una experiencia... Es como que está en su provincia. Yo estoy en mi segunda casa, mi familia está acá. Así es. Entonces, qué mejor, que él venga y está... Él va a estar... A mí espiritualmente me está pidiendo... ¿Lo vamos a traer? Sí, que lo vamos a traer, sí, 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 lo vamos a traer. Necesitamos que el héroe formoseño Mazzaferro esté acá en su casa. Sí, 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 sí. Alejandra, muchas gracias por visitarme, me encantaría seguir... Sí, tenemos tanto para hablar, pero bueno, yo te agradezco tanto. No, 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 no. Porque yo realmente me siento muy feliz de haber venido a esta oportunidad y con este... Y con este nuevo... Se cierra un ciclo y empieza uno nuevo, con mucha más alegría y felicidad para la juventud formoseña. Dios te escuche. Gracias. Dios te escuche. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Salta la mano. Buenos días. Breve pausa y después de la pausa vamos a hablar de Rusia con un profesor de la Universidad Rusa de San Petersburgo, un historiador, sobre lo que está pasando en el mundo hoy, donde no escapamos nosotros. Ya volvemos. Gracias. Gracias.